El agradecimiento muy especial a Tatiana y a sus padres, que realmente no digo que es un hecho inédito en salto, pero es una de las nenas que vienen de abajo, como fue en su momento la campeona de motocross, que nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestro pueblo. Yo como representante de este pueblo circunstancialmente, porque en algún momento se termina el mandato, pero recibir a Tatiana como campeona argentina y viendo la repercusión que tiene a nivel nacional y toda la cantidad de Twitter y Facebook y los que han hablado de ella, esperemos que con sus 10 añitos que en el futuro siga luchando y lo que nosotros modestamente a ella y a los padres que realmente son las que la están empujando para que tenga tantos logros, nos sentimos tremendamente orgullosos en el pueblo. Realmente, Tatiana, estamos muy contentos de vos, la verdad que ojalá todos le imiten un poquito, la juventud imite un poquito, no solamente la edad de ella porque es una nena, pero los grandes imiten un poquito la calidad del ser humano, la calidad de los padres que la están empujando, la calidad del profesor, de la persona que la está llevando hacia los triunfos. Así que darle la bienvenida a Tatiana, gracias por todo Tatiana, gracias por el nombre de nuestro pueblo y ojalá sigas triunfando como estás triunfando ahora. Estuve en Mendoza donde fue el torneo nacional y estaba un poco nerviosa. Como ahora. Bueno, pero bien, ¿te fue bien? Sí, en el primer lugar en pelea, en combate y el segundo en forma. ¿Cuántos años? Nueve. Bueno, Tatiana es una alumna que realmente es aplicada, porque realmente, aunque le dé la cabeza o esté cansada, va a entrenarse, se esfuerza, bueno, y es de unas cuantos alumnos que tengo, que también se esfuerzan y van a entrenar continuamente en el club alumni. Gracias a Dios es muy aplicada, sí, y tengo, bueno, también la ayuda de los padres que también no hacen que falte y la perseverancia que se puede aplicar bien los cinco puntos del taekwondo, que es continuar, no es faltar, y bueno, y ella está permanentemente muy bien.